La bienvenida a mis compañeros de nuestra mesa de análisis. Hoy está con nosotros Salina Duarte y el queridísimo Ramiro Padilla Tondo, quien se autodenomina el guapo. Pero antes de que vayamos con estos mis compañeros y para darle inicio a la mesa de análisis, quiero pedirle a don David que por favor nos comparta el clip en el que el presidente López Obrador pues dice que está muy activo el ministro Lainez Potisek. Es el clip 16, don David, si nos puede echar la mano por ahí. Clip 16 dice que está muy activo el ministro Lainez Potisek tras el freno de la extinción de los fideicomisos. Es un temazo porque aquí el presidente habla de cómo es que la ministra presidenta Norma Piña en su momento efectivamente acordó otorgar esos fideicomisos al apoyo a los damnificados en Acapulco. El presidente incluso dice que pudo haber sido sometida. Esto lo estoy citando, que pudo haber sido sometida a fuertes presiones de los mandamas. Vamos primero con esto del ministro Lainez y le damos la bienvenida a Lina y al guapo. Buenos días, presidente, funcionarios. Diana Benítez del periódico El Financiero. Presidente, preguntarle por esta suspensión que emite ya el ministro Javier Lainez para que no se suspendan los fideicomisos del Poder Judicial. Ayer la secretaria de Gobernación pues hacía un llamado a que reconsiderara esta decisión. Pero pues también preguntarle, ¿la secretaria de Gobernación realmente logró un diálogo con la ministra Norma Piña más allá de estos oficios que nos mostraron que había la apertura para hablar sobre estos fideicomisos y que fueran donados para los damnificados de Acapulco? Bueno, pues este, está muy activo el ministro Lainez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León. Estuvo de guardia. Intervino en esto de los fideicomisos. Para que no devuelvan el dinero. Los integrantes del Poder Judicial. Y también intervino ayer en lo de los vapeadores. Se está bateando arriba de 300. Lo de los fideicomisos. Yo lo dije al principio. Celebré que la presidenta, la señora licenciada Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco. Lo celebré. Pero al mismo tiempo, empecé a notar de que había inconformidad por lo que había decidido. De hecho, más adelante, el presidente hasta se lanza a decir que la ministra Piña pudo haber sido sometida a fuertes presiones de los...